Bien, es una intolerancia permanente, es importante, al glúteo, ¿sí? O sea, que no se cura, es permanente. Siempre lo voy a hacer intolerante al glúteo. Puede diagnosticarse en cualquier momento de la vida de una persona, o sea, no necesariamente tiene que ser un niño, o de menor peso, seguir algo. O sea, de la lactancia, como nos han encontrado los primeros alimentos, hasta cuando son adultos. Y afecta a lo que dice ahí, los muertos de los sentidos. Ahora les voy a poner una foto para que les quede un poquito más grabado. Los síntomas son muy variados, de acuerdo a qué momento me diagnostican la enfermedad. Entonces, de repente, si te lo diagnostican en la niñez, en ciertos cuadros, generalmente se relacionan a la falta de crecimiento y desarrollo, porque no asimilas menos nutrientes. Lo contrario ocurre cuando se diagnostica en la adolescencia o en la adultez, ¿sí? Esto no es lo que más nos interesa hoy, pero no podemos dejar de decirlo y explicarlo. Bueno, fíjense, eso es un intestino de una persona normal. Es un esquema de un intestino. Es como una maniera, siempre digo que tiene dedos, esos deditos tienen unos peritos que se llaman velocidades, que son estas que vemos acá. Esa que dice velocidad, ahí el cartel. Perdón, que no tengo que ver aquí. Eso que está ahí es una fotografía tomada por un endoscopio de cómo es la velocidad intestinal de una persona normal. Y lo que está arriba es la misma imagen hecha en el microscopio, ¿sí? Ven que tiene bien unos delitos de guardia. Esos dedos de guardia son los que sirven para absorber los nutrientes. Es decir, la maniera con todas sus capas y eso hace que uno absorba bien los nutrientes. En un celíaco, esas sociosidades no son, eso quiere ser la foto de arriba, no son delitos de guardia, sino que se aplaudan, porque se hace una atrofia de la cosa. Y la foto de abajo, aunque está en blanco y negro, se muestra que en blanco la niña no está tan, que es ese dolor anterior, no está tan parejita como venía. Bueno, eso hace que no puedan asimilar bien los nutrientes, que no puedan nutrirse bien, porque ahí es donde se absorben los nutrientes. Entonces, eso es en general cómo se desempeña la patología de la enfermedad celíaca. Ahora, estadísticamente, uno de cada 167 adultos es celíaco y uno de cada 79 niños se diagnostica como celíaco. O sea, que es bastante común. Pero lo más importante, por ahí lo que más llama la atención, es que por cada uno que se diagnostica, celíaco, hay 8 personas que son celíacas que no los aman. Entonces, hay mucho más de los diagnosticados y la verdadera población. En Capitán Sarmiento hablamos con el Museo Escolar y nos pasaron los datos de las escuelas públicas. Hay 10 estudiantes en este momento, en el siglo 2022, que son celíacos, y que tienen su historia clínica en los dos colegios. Y hay uno en el colegio inglés, por eso lo agregue, y uno que están estudiando. Está bien, ¿no? Quizás no es mucho, pero siempre digo, si por ahí nos toca de cerca, que es uno de esos 10, que es nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hijo, que van a ver que por ahí es medio complicado. Entonces, si bien este año, decíamos, no hay quizás tanta cantidad como otros años que hayan habido mucho más, está bueno siempre reflejar esto, porque vamos a ver que es como que todos tenemos que asumir un cierto compromiso con otras cosas. Entonces, bueno, yo un poco la hincha a las chicas del concepto, porque ahí es que nos van a pasar a los números, y como para darles algo más concreto de lo que pasa acá, y como para darles algo. Es importante, perdón, es importante que... ¿Quién tiene desde algún colegio acá? Bueno, vamos a ver. Es importante que el colegio, que los colegios sepan, o sea, obviamente uno cuando inscribe a un chico en un colegio, llena una ficha de salud, y es importante que consiguen ahí en la ficha de salud, si bien. Muchas veces no lo dicen, muchas veces está subiagnosticado, muchas veces no sé, con las dudas no están seguros. Es importante tener el diagnóstico, vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Bueno, yo me diagnostico celíaco, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? Primero se hace un análisis de sangre, ¿sí? Con eso se llama la prueba TAMIS, y de ahí, si tengo posibilidad de hacerlo, y tengo algunos de los antígenos que puedo llevarse a celíaco, lo que tengo que hacer para el diagnóstico definitivo es una biopsia intestinal. Esto, tomar las fotos del intestino. Pero el intestino tiene la particularidad de que regenera rápido. Entonces, si yo empiezo con el tratamiento y después me hago el estudio, la velocidad vuelve a crecer y no me da el diagnóstico certísimo. Esto es importante. Entonces, siempre tener en cuenta de no hacer ningún tratamiento, no sufrir nada de la dieta, pero de la dieta no. Y una vez que tengo el diagnóstico, informarlo a la escuela. Bueno, bueno, perdón, no estoy para atrás. Bueno, el tratamiento de la enfermedad celíaca, no hay un medicamento para el celíaco. El tratamiento es seguir una dieta desporvida, desporvida, o sea, no tiene cura, por volver a decir, libre de trigo, avena, cebada y centeno. Que son cuatro cereales que contienen justamente el gluten famoso. Yo le dije que es una intolerancia al gluten. El gluten, particularmente, es una parte del granito que está en el germen. Es una proteína que es lo que le da la elasticidad a las masas. Cuando uno cocina libre de gluten, es mucho más difícil manipular la masa porque no tiene la misma elasticidad, no tiene una granura, o sea, no sé si alguno de acá está nacido en curso de cocina libre de gluten. Los otros los terminaos. Los otros los terminaos. Los otros los terminaos. Los otros, los terminaos. Los terminaos. Los terminaos. La dos, los tres, cuatro, cinco. Bueno, bien. Bueno, habrán visto que por ahí no es tan fácil como hacer un pan común. No, 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 no. Bueno, eso se debe a que el gluten, como les digo, es lo que le da esta elasticidad a la masa. que hace que sea más y esos cuatro cereales, el trigo, la vera no se va a dar el centeno, son los cuatro cereales que contienen esa proteína a la que el cuerpo reacciona cuando sos el entonces los tenemos que suplir entonces, vamos a ver como una dieta saludable sin gluten que tendría que tener una dieta que no tenga dieta que sería el tratamiento para un seriato tendría que tener alimentos que naturalmente no contienen gluten y asegurarles que esos alimentos no salgan contaminados en ningún momento del proceso es la parte más difícil porque vamos a ver vamos a ver un alimento en cualquier etapa de la cadena o sea, fíjense, en el procesamiento en el transporte en el hidráulico, en la industria desde cuando se prepara o cuando se cocina o cuando se expende se puede contaminar con gluten eso es un alimento que originalmente no debería tener por ahí tiene y esa es la parte más difícil para un seriato eso se llama contaminación cruzada porque han hecho el curso de manipulación saben que ese cruce de un alimento que no debería contener gluten por su origen de golpe tiene gluten es porque se contaminó con otros entonces se llama contaminación cruzada y son cantidades imperceptibles las que le hacen mal a un seriato no es que tiene que ser una cantidad grande o sea, no necesariamente lo tenemos que ver a la harina para cuidar la mano que a veces dicen bueno, no, si es poquito no pasa nada por ejemplo en la industrialización por el aire por el aire o por el tamaño de higiene previa por ejemplo si se elaboró un alimento con gluten y después si no hubo una buena higiene y desinfección previa si se elaboró este alimento libre de gluten se lo puede terminar o sea, son muy poquitas cantidades las que pueden hacerle mal a un seriato cada vez ese seriato consume algo que sea una poquita cantidad de gluten le afecta nuevamente a su velocidad intestinal entonces volvemos otra vez a romper la velocidad intestinal a romper el intestino y a tener todos los síntomas que puede ser el ego que son muy variados porque por ahí lo pasamos medio rápido pero pueden ser síntomas no solo digestivos como dolor de panza hómito constipación diarrea pueden ser síntomas como signos de la piel hay muchos seriatos que tienen síntomas de la piel que se brotan otros que tienen problemas no sé que se les cae el pelo las uñas otros problemas de crecimiento son todos los niños fracturas infertilidad o sea es muy variado la síntomas de la piel y es lo que hace que por ahí sea tan subdiagnosticada la enfermedad ¿si? ¿dudas hasta acá? algo que pasé muy rápido y le dije me retan si no entonces voy no tengo que hablar mucho bien ¿cómo sabemos si un alimento libre es inútil? a veces vemos que hay un montón de lobos diferentes y no sabemos bien cuál es el que realmente certifica que no tiene lujo ¿saben cuáles son? bien ¿los de qué lado? los de este lado son por ejemplo los de la asociación celíaca argentina que dice de acá abajo que bueno puede dar abano a un alimento pero en realidad no es el que hace los controles y que certifica que ese alimento libre de vida para que un alimento sea libre de vida tiene que tener el lodo que puede estar en rojo o en negro eso no te quedaron al costado y tiene que tener la leyenda sin cara eso quiere decir que está controlado y que no tiene ni la más mínima cantidad de lujo ¿sí? hay una forma que si nosotros buscamos por ejemplo por tipo de alimentos hay una página que la pueden buscar en internet uno pone por ejemplo té y te salen todas las marcas de té que son de lujo no sé galletitas o te ponen todas las galletas o buscas directamente por eso querés saber si podés buscar por el número de registro de RDPA o de serasa o lo podés buscar por el nombre del producto o por el tipo entonces ahí podés ver cuáles son las marcas y las alternativas que tenías eso está online y se actualiza todos los meses a ver si la persona se vía que mantiene una dieta estricta sin gluten lleva una vida sana y saluda o sea dime normal y digo normal entre comillas porque les voy a mostrar un video ahora que hicimos hace un tiempo y ustedes no van a decir sus ganas no van a decir